¡Oh! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oye! Venga, al piso 14 que es... ...la disco... ...la discoteca... sentimental Coalition Ahora, toma, se va Oh... ...que buena. Parece que les gusta la música. Venga... ¡Ey! Hay que, hay que, mierda Hay que pintarlo todo Ah, que tenía que hacer esto para poder entrar, aquí no hay nada más Otras Qué fuerte Vamos a cascos No, 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 no No, 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 no Ahora sí Oh, yes Wow La caja Wow Wow Los cascos verdes La madre La araña caía ahí La disco No puedo entrar por ahí Voy a ir abajo Porque parece que tengo que ir por ahí Juro Solo billetes Tiene un castro amarillado Tiene el dinero Tiene el dinero La pasta No, 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 no No, no, no No, no Ok, ok Ok, ok Yo cómo se ve el dinero es que no para ¡Hala! ¡Vamos! Bueno, ahora entramos en la disco, nos dejarán pasar. ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh!